Excelentísimo señor, Horacio Cartes Jara. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió el viernes a su homólogo de Paraguay, Horacio Cartes. Durante una ceremonia oficial en Palacio Nacional, anunciaron el inicio de negociaciones de un acuerdo de complementación económica. Nuestros gobiernos están dispuestos a la ampliación del comercio bilateral, a la diversificación productiva, a la transferencia de tecnología y de buenas prácticas, así como a la expansión de inversiones. La relación comercial entre ambos países ha aumentado casi 200 millones de dólares en los últimos 10 años, según destacó el mandatario mexicano. Entre los puntos a negociar se incluye la reducción de aranceles y el intercambio de productos agrícolas y ganaderos, así como de productos manufacturados de alta especialización. Cartes aseguró que el combate al narcotráfico es otro de los puntos de capital importancia en el aumento de cooperación entre los estados, aunque no señaló mayores detalles del acuerdo de seguridad. Peña calificó los acuerdos como muestra de voluntad entre sus naciones. Todos estos acuerdos dan muestra de la voluntad de Paraguay y México para estrechar sus lazos y consolidar una amistad cada vez más fructífera y una alianza cada vez más estratégica. Los mandatarios suscribieron nueve instrumentos para renovar la relación bilateral en materias como turismo y equidad de género. Gracias. 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 Gracias.